Desde el himno ya es otra cosa, sientes esos nervios, esa emoción que tú sentías cuando la veías en la tele y ahora estás ahí a punto de jugarla, creo que desde ahí se siente lo que es jugar una Champions. Es un grupo bueno donde podemos destacar, donde podemos saber de qué estamos hechos y que va a estar competitivo. Obviamente lo personal son cosas que uno se plantea, pero sí creo que es un torneo, una copa en la que puedes ganar bastante prestigio y donde juegan simplemente los mejores. Obviamente están contentos por el mundial que tuve, me dieron las felicitaciones y todo, pero nada, creo que ellos siempre me han tratado de la misma manera y creo que no tiene el por qué cambiar. El de valores no hablan mucho con los jugadores, creo que también eso es algo fundamental para que a lo mejor uno no se sienta que es más o es menos. El presidente lo dijo que gustaría tener más mexicanos en Porto, de última hora tuvo la oportunidad de ir Atlético y nada, ya después habrá oportunidad de que otro mexicano se integre.